Bueno, ya estamos aquí con Ricardo Sheffield Padilla, con quien siempre es un gusto platicar por su conocimiento que tiene de la realidad del León, que es importante. Digo, fue alcalde, ni modo que no, ¿no? Y también con la chamba en el Congreso de la Unión. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí en Zona Franca. Vamos primero por los temas nacionales más amplios, ¿no? El tema de la vivienda, de la comisión en la que eres secretario, Ricardo. Fíjate que viene este año un programa que está por iniciarse ahora en mayo, que es un programa que a mí me parece muy, muy bueno y que le han dado llamar en la habitación rosa, pero es el construir una habitación adicional para aquellas casas que sólo tienen una habitación y que hay una cantidad importante de viviendas con esta característica. Son en el estado de Guanajuato tan sólo 55 mil viviendas que tienen una sola habitación y lo que esto significa… O sea, donde habita una familia completa, a veces de muchos miembros. Pero tienen una sola habitación. Sin privacidad. Y además de que esa falta de privacidad se traduce en violencia intrafamiliar por los estudios que se han hecho, en embarazos de adolescentes y en una conflictividad muy grande para la familia y para la comunidad en general. A mí me parece una gran iniciativa que se promueva que estas viviendas tengan una habitación adicional. Hay familias recién casadas que mientras tengan un bebé todavía pequeño, pues resulta razonable una vivienda con estas características. Pero si no pueden transitar a otra vivienda ya con mínimo dos habitaciones, pues se vuelve un problema, un conflicto grave, que ahora se está atendiendo a través de este programa de la vivienda adicional. ¿Cómo detectan el universo susceptible de recibir esto y cómo llegan a ellos para…? A través del censo, el último censo del 2015, quedó determinado y es un número muy vigente, muy fresco, muy actual, que son 55 mil viviendas tan sólo en el estado de Guanajuato. Se habla casi de un millón en todo el país y, por ejemplo, en el caso de León son casi unas 10 mil, 9 mil y fracción de estas 55 mil. Pero hay municipios que tienen casi el 10 por ciento, una de cada 10 viviendas con una sola habitación, como es Tierra Blanca, Sichúa, Tarjea, son municipios que casi el 10 por ciento de las viviendas tienen una sola habitación. Y obviamente son municipios de autoconstrucción. Me parece muy loable. Que no hubo… no son las viviendas de Infonavid o de Foviste. Recuerda el tema del piso firme. O sea, dicen que echar un piso firme en una casa… Cambia. Un impacto fundamental, por ejemplo… En el tema de salud. En salud. Aquí en el tema, digamos, de salud familiar o mental, tener una habitación más para una familia numerosa. Pero ¿cómo baja el recurso? Ustedes pueden aprobar un presupuesto y ahí está el gobierno, tiene recursos importantes. De hecho, se aprobó 14 por ciento más precisamente por este programa. Ya está la decisión de los diputados. Ahora toca dependencias federales, en este caso, aterrizarlo con las familias. ¿Cómo llegar a esos 55 mil? Fíjate que hay dos vertientes. Una vertiente es la de los que tienen un crédito del Foviste o un crédito del Infonavid. Ahí el Congreso aprobamos hace unos cuantos días la posibilidad de contratar una segunda hipoteca que legalmente no era posible. Pero imagino que muchas de estas viviendas de una sola al cuarto no tienen ni Infonavid ni Foviste. No, hay un porcentaje alto. Por ejemplo, en el caso de las casi 10 mil viviendas que hay en el municipio de León, más de la mitad son con crédito de Infonavid o de Foviste. De autoconstrucción. Sobre todo Infonavid más que Foviste. Y el otro tanto es el de autoconstrucción. Entonces, se van a atender las dos vertientes, la secretaría responsable es la Sedatu y en el Congreso, acabamos de hacer hace unas cuantas semanas, los cambios que permiten contratar una segunda hipoteca. De manera tal que yo voy a poder acudir a quien me dio el crédito y decirle que me dé ahora un crédito para la habitación adicional. Se está poniendo como tope 70 mil. O sea, baja vía crédito el recurso. Son dos vías. Uno es 70 mil pesos, es la base de 50 a 70 mil pesos, es la base para la vivienda adicional, la habitación adicional. Y en esa habitación adicional la mitad es a fondo perdido y la mitad es con crédito, en el caso de Infonavid y Foviste. Abrión, es un subsidio. Entonces, yo puedo tramitar un crédito por 35 mil pesos, esa segunda hipoteca por 35 mil pesos y otros 35 mil pesos me los van a dar como un subsidio a fondo perdido. Entonces, ya puedo yo construir mi habitación adicional. En el caso de las personas que hicieron su vivienda propia sin la intervención de un crédito, de una institución financiera, en esos casos es FONAPO el responsable de bajarte el apoyo y tú vas a aportar tu parte con trabajo y en especie. A ver Ricardo, déjame preguntarte algo delicado, interesante. Ustedes como diputados hacen su chamba, detectamos esta necesidad social, hay recursos, convencemos al gobierno de que… Se hacen las reformas legales que se ocupan. Ustedes definen todo. Luego hay un aparato burocrático que es el que tiene que operar. Ustedes como diputados supervisarán que eso se aplique. O sea, tú me podrás decir dentro de un año, aquel programa que aprobamos tuvo un éxito o un fracaso del tanto por ciento. Exacto, esa es parte… Y hay responsables o hay gente que hizo su chamba muy bien. Esa es parte de la labor que tiene uno como diputado. También el supervisar tanto el gasto como el ejercicio propio de los programas. En el caso que tratamos, la Comisión de Vivienda, tanto la del Senado como la de la Cámara de Diputados, estaremos cuidando que este programa opere. ¿Cuándo lo empezaremos a cuidar? Pues a partir de que empiece a funcionar en mayo de este año. ¿Hay papel para que el Estado o los municipios puedan también hacerse presentes y decirle al gobierno federal, oye, sabemos que hay este programa, aplícalo en mi municipio, tengo tantas necesidades. Porque el otro 50 por ciento, sobre todo en el programa que maneja FONAPO, lo puede aportar el municipio o el Estado para que a la persona le salga gratis la habitación adicional. Ahora que hay interés en hacer una gran política social por parte de Miguel Márquez y que tiene recursos para ello. Sí, sí, Miguel y ojalá lo hiciera en los polígonos de pobreza, que por cierto no están ubicadas estas viviendas con una sola habitación, quiere apoyar él como gobernador o el alcalde, pueden aportar el otro 50 por ciento o un 40 o 45 por ciento para que así las personas sólo aporten su mano de obra, que puede valorarse en un 5 o 10 por ciento. Ricardo, temas legislativos, ninguna otra cosa de este calibre. Este es el último programa que acaban de hacerse los cambios necesarios para que opere y que estaremos, como bien señalas, cuidando que funcione adecuadamente y que realmente el beneficio que se está buscando, que es que el que tiene una sola habitación tenga ya por lo menos dos, en este caso una más, es lo que estaremos nosotros cuidando y pues es lo último que acaba de salir de las comisiones que… Pero yo quiero preguntarte de otras cosas, aprovechando que estás aquí. No, platiquemos de las… A ver, me acuerdo que tú fuiste coordinador de la campaña de Felipe Calderón en Guanajuato en el lejano año de 2006 o de 2005. 2005, en la campaña interna. Bueno, hoy se lanza… Y luego en el 2006 en la externa. Hoy Margarita Zavala aparece en todas las encuestas como la puntera en las preferencias de los panistas y de la población en general como candidata del PAN. Sin lugar a duda, entre los aspirantes panistas que han sonado, es la que está mejor posicionada. ¿Cómo estás viendo las cosas? Esto ya arrancó, ya no lo van a detener, ya tenemos encuestas cada mes, cada seis meses. Ya no tiene un equipo formal de campaña, quizá tendrá un equipo a nivel nacional pequeño, porque todavía a nivel del partido no hay ninguna formalidad a este respecto y no se puede hablar formalmente del tema. Sin embargo, está activa, está dejándose ver… Y los demás partidos también, ¿no? Y ya levantó la mano, eso es un hecho. Digo, no le está dejando el terreno solo a López Obrador o a Osorio Chong, por otra parte. Que ya están trabajando en sus respectivos campos, ¿no? ¿Cómo ves al PAN en este sentido? Ricardo Anaya está compitiendo, es el dirigente del partido. Se nos acaba de aparecer Miguel Márquez en la última encuesta, en un nada desdeñable segundo lugar, en la de Mitowski, que creo que es una encuesta seria. ¿Cómo estás viendo tú, que eres un conocedor del tema del PAN? Miguel Márquez ha hecho una muy buena labor como gobernador, es bien visto. Tendría que abocarse fuertemente a una promoción a nivel nacional, porque aunque lo conozcan perfectamente, lo conocemos los guanajuatenses y los estados aledaños, dentro de un panorama nacional sí tendría que hacer mucho trabajo. Moreno Valle anda en campaña y de repente se le aparece Márquez y lo supera en las encuestas sin hacer nada. ¿Es necesaria esa promoción o es necesario cambiar? La verdad, a mí si me pones a Miguel Márquez o a Moreno Valle, pero a ojos cerrados con Miguel Márquez. Miguel Márquez es un político con una trayectoria clara y nítida dentro del partido Acción Nacional, mientras que Moreno Valle es un político del PRI pintado de azul. ¿Pero no tensará esto antes de tiempo al PAN? No, yo no creo. Yo, por ejemplo, a nivel de gobernador estoy abierta y francamente, ya hablando de zona franca, francamente apoyando a Fernando Torres Graciano. No nos vais a disputar el origen del nombre. Y al senador Torres Graciano lo voy a estar apoyando. Que no ha levantado la mano, Fernando, el día de hoy, así abiertamente, como tú dices de Miguel. Así es que no hay un trabajo todavía externo, son trabajos a lo interior del partido. Ahora, para algunos encargos, como la presidencia de la República, pues lo tienes que ir aparejando con cierta exposición mediática a nivel nacional, porque si no, el tiempo de la campaña no te daría para darte a conocer suficiente. Pero el escenario en Guanajuato o en un municipio es diferente. ¿Y eso que legislamos pre-campañas la vez pasada? Pero es que no son propiamente pre-campañas, son trabajos internos dentro del partido. Y en ese trabajo interno dentro del partido, por ejemplo, yo voy apoyando a Fernando Torres Graciano. Llegará el momento en que ese trabajo es como un tamiz. Lo apoyas por simpatía tuya, pero no estás chambeando para eso o ya estás chambeando. No, ya estamos trabajando. Digo, de manera modesta, discreta, a nivel muy interpersonal, porque no hay una campaña ni la habrá pronto. Pero habrá que hacer trabajo. Ya no hay aquella famosa división entre los ortodoxos guanajuatenses y los disidentes de los que formabas parte. Pues más bien ahora es una realineación. Digo, cada tres años hay un draft. Entonces, en ese draft unos jugaban para el América y otros jugaban para el Cruz Azul o el León. Y se realinean los equipos. A veces se ve cada tres años, a veces cada seis, a veces cada nueve. Depende, depende. De hecho, dentro del Partido Acción Nacional, yo diría que el último cambio fuerte que hubo en integrantes de cuadros dentro del partido fue hace nueve años. Y ahora para el 2018, sin lugar a duda, se va a volver a dar. Bueno, no, todavía estuvo lo de la Loma. ¿Qué fue? Pues fue en esa época. Sí, pero esas alineaciones. No fue 2012. Se produjeron hace nueve años. Hace cuatro años. Bueno, es cuando se hizo un poco más público y le pusieron el mote. Pero el trabajo político tenía nueve años, digo, contados a esta última elección del 2015. ¿A quiénes ves en Guanajuato, además de Fernando Torres? Dame tu lista. Yo es al que veo con mayor liderazgo y dominio para alcanzar ese cargo. Sin embargo, también suena Héctor Jaime Ramírez Barba, suena Diego Sinoé, el propio Luis Alberto Villarreal, que compitió por el cargo en lo interno del llamado Pacto de la Loma. Un recién llegado, pero con pedigrí político y panista como Eduardo Sojo, ¿crees que podría incorporarse? Yo no le veo un arraigo dentro de las filas del partido. Es un muy buen amigo, un excelente funcionario que ha ocupado cargos muy importantes a nivel nacional. Precisamente estos números de que hablábamos del censo los produjo él todavía en el 2015. Pero no le veo un arraigo dentro del partido, ni tampoco veo que pueda tener un posicionamiento fuerte en la opinión pública, que lo pueda colocar de manera puntera o con posibilidades de ganar el cargo. Con esta pregunta cierro este tema porque te quiero preguntar otra cosa. Es innegable que Juan Manuel Oliva fue un elector decisivo en la pasada contienda del PAN en la interna a favor de Miguel Márquez. ¿Ves hoy a Miguel Márquez repitiendo ese esquema? Queriendolo hacer, sí. ¿Es democrático hacer eso, Ricardo? Pues mira, digamos que es algo común. ¿Adoptaron el dedazo del PRI ustedes ya en el PAN? No es exactamente el dedazo porque no siempre funciona. Es la intención de alguien que gobierna de querer dejar a alguna persona que le es más afín en una sucesión que finalmente decide la ciudadanía. Como tú con Mayra Enríquez. Pues a mí me hubiera gustado que fuera ella, pero pues como ves no logré pasar ni siquiera el filtro interno del partido. Me contestas. Por eso es muy diferente al dedazo y el dedazo lo identificamos con el PRI de los años 60 y 70, de manera muy particular esas décadas. O sea, en el PAN el que quiere dar un dedazo corre el riesgo de que le corten el dedo. Y la mano entera. Bueno, finalmente, León, vimos lo que pasó esta Semana Santa, vimos a ciudadanos muy enojados con la administración de Héctor López Santillana por la tala de árboles, pero más que por la tala, por la falta de diálogo, se sienten un poco engañados. Fue un error de comunicación. A ver, venimos de un gobierno que se alejó de la ciudadanía y creo que no podríamos estar en desacuerdo con eso. Tú y yo que fuimos muy críticos de Bárbara Botello. Y se esperaba un reencuentro, el regreso del PAN a León y un reencuentro con inquietudes ciudadanas que estuvieron pospuestas tres años. Y vemos esto. ¿Qué le dirías tú a López Santillán si lo tuvieras enfrente? Yo pienso que fue un descuido en el área de comunicación. Solo comunicación. Luego le echan la culpa de todo a los pobres hombres de comunicación. No, lo que pasa es que, digo, la comunicación en dos vertientes. Y el de gestión ambiental. La formal, la formal que utilizan los medios masivos, pero también la de la calle, la de promoción social. Eso responde a los funcionarios. De ir persona a persona a platicar el proyecto con aquellos que se pueden sentir ofendidos o afectados por el proyecto mismo. Es un trabajo arduo que yo considero que por ser el primer reto que se le presentó a la administración, a lo mejor no habían aquilatado la importancia que tiene el socializar un proyecto antes de realizarlo. Y que por socializar es platicarlo, hacer una labor de comunicación de tierra y de aire para el proyecto. Y yo creo que es lo que falló porque definitivamente es un proyecto socialmente importante. A ver, pero allá hay un tema. Bárbara Botello apresuró un poco los tiempos. ¿Le urgía dejar asignados los contratos del CIT antes de irse de su licencia? ¿Y sus motivos tendría? ¿Y sus motivos tendría? Hubo un conflicto con el Partido Verde. Acuérdate, querían correr a Fidel García. Bueno, ellos tuvieron un conflicto con el Verde casi desde el primer día que entraron a gobernar. Pero lo que quiero decir es, ustedes como partido, doctor López Santillana, recibe esta herencia un poco envenenada. Y se van en la prisa de que tenemos el crédito del Banco Mundial, tenemos prisa por sacarlo. Yo creo que se fueron en la confianza de que era algo que ya estaba muy avanzado y que descuidaron el revisar a detalle qué tanto se había socializado con la comunidad. Estamos en una tesitura en que la gente está empezando a desconfiar de todos los partidos. No corren riesgos también. Ya aprobaron el PRI, no les gustó. Regresa el PAN con una votación muy baja. No creo que por un solo incidente. Sin embargo, ahora sí que como dice el dicho, la gallina de granito en granito llena el buche. Entonces, sí puede uno llenarle el buche a la sociedad, a la comunidad que le toca a uno gobernar si esto se repite y se repite. Pero el hecho en sí, yo sí lo ubico más en una falla del tema de comunicación en el más amplio sentido del término, creo que es todavía muy superable porque la labor que se está realizando, la obra que se va a hacer, falta y además es una obra de mucho impacto social. Es una obra que beneficia o nos beneficia a miles y a miles de millones. O sea, la recomendación a esta administración municipal, ¿qué sería? Y además hay leyes. Tumbas un árbol, plantas cinco o plantas diez, depende del estudio que se haga de impacto ambiental. O sea, realmente el ambiente per se se ve compensado o incluso hasta beneficiado porque plantas mucho más de lo que ocupas tumbar. Y para ciertas obras y que tienen un beneficio, pues a veces se ocupan tumbar árboles. Ahora, la preocupación de Ciudadanos por su medio ambiente, pues es positiva, ¿no? Podría ser canalizable. Yo admiro a los que hacen algo y no nada más apuntan el dedo como los fariseos. Y hay grupos aquí que los he visto cortando muérdago, que el muérdago le hace un daño terrible a los árboles y que es muy intensivo de mano de obra. Los he visto sábados y domingos subiéndose a los árboles a cortar el muérdago. Felicidades a esos grupos, mi reconocimiento a su trabajo. Ellos, demostrando con trabajo que en verdad se ocupan de la naturaleza, del medio ambiente que les rodea, pues tienen derecho también a hablar. Pero hay otros muchos grupos que no hacen más que el hablar. Bueno, y supimos hace unos días que todavía andaban investigando temas en el órgano de fiscalización de tu gobierno. Pues dura un buen rato el proceso de fiscalización. Hubo un incidente en el cual yo condoné tres multas, entre muchas que condoné, pero bueno, al órgano de fiscalización. Multas de tránsito, multas. Multas de tránsito, multas de tránsito. Y que la condonación de esas multas equivalen a mil ochocientos, mil ocho, un mil ochocientos veinticinco pesos. Y que me determinaron que yo debía devolver ese recurso. Pero, en mi opinión, la forma en que hicieron la auditoría, los criterios en los que fundaron esa observación, no es correcto. Yo no voy a pagar, aunque sea una cantidad reducida, no significativa, de mil ochocientos veinticinco pesos. No los voy a pagar porque no les asiste la razón. Y observan cosas también de Ale Gutiérrez, tu tesorera y que ahora es tu compañera diputada. Pero también son cosas muy similares, que tienen que ver con criterios contables. Que se subiera el tema a medios de comunicación como si fuera Fuego Amigo. Pues, sin lugar a duda lo puede ser, no lo dudo ni poquito. Porque al final son temas totalmente técnicos que quizá por el estilo que ha tomado el órgano de fiscalización, pues, para demostrar técnicamente que te asiste la razón, pues, te los tienes que llevar hasta un juicio. Aunque resulta ilógico. En el caso particular, el gobierno del Estado, entendiendo el Estado como el Estado, el término más amplio de la palabra, el gobierno del Estado ha gastado trescientos mil pesos del erario público para recuperar mil ochocientos veinticinco. ¿Qué lógica tiene eso? Yo no se la encuentro. Ya regresas. No, porque no les asiste la razón. No les vas a poder dar la razón de algo que no lo tienen. Y lo pelearemos técnicamente hasta que un juez determine que tenemos razón en los criterios que estamos aplicando. El tema de la inseguridad, finalmente. A ti te tocó lidiar con él. Bárbara Botello creo que empeoró considerablemente, pero no mejora todavía. Considerablemente. No mejora todavía. Y ustedes están debatiendo en el Congreso nuevos esquemas. Así es. Como el tema del mando único. ¿Cómo estás viendo León tú? ¿Qué soluciones podrían aplicarse? León definitivamente caería dentro del esquema mixto que es el que se va a aprobar, yo estoy seguro que así será, en donde a ciertos municipios se les permita mantener su fuerza pública, que aparte la ocupan, porque un municipio del tamaño de Monterrey, de Guadalajara, de Mérida, de León, de Puebla, tiene muchas otras cosas que hacer valer de bandos de policía y buen gobierno, de reglamentos municipales, que ocupa la fuerza pública para hacerlos valer, sino cómo los va a hacer valer. Quizá un municipio muy pequeño no lo ocupe, incluso esto sale siendo muy benéfico para más de mil quinientos municipios que ni siquiera tienen policía allá, no la hay. O sea, ya no es que el mando único venga a suplir a la policía municipal, es que no la hay en la mitad de los municipios de este país. Entonces, el mando único mixto va a permitir que León, Mérida y otros municipios que tienen la capacidad, la infraestructura, la historia para mantener una buena corporación policial, la mantengan, la tengan y la mantengan. León, sin lugar a dudas, será uno de ellos. Pero también habrá que reconocer que en estos pocos meses que lleva la administración, si bien no ha aumentado, todavía falta ver una mejora sustancial en el tema de seguridad, que es lo que estamos deseando todos los ciudadanos. Les han ocurrido escándalos de agresiones a ciudadanos por policías, algunos de ellos graves, a menores de edad, que no habían pasado. O sea, ¿hay que depurar más la corporación? Pues la depuración es un proceso continuo, porque no sólo es estar descubriendo aquellos elementos que no tienen las características para estar ejerciendo la función, sino también hay alguien que puede ser un excelente elemento, hoy en dos años ya no lo es, porque hay distintas cosas en la vida que influyen. A lo mejor se casó con un mal hombre o una mala mujer que lo influyó, de veras. Digo, hay elementos de mujeres policías que entran solteras y ya casadas, pues el marido resulta una mala influencia o viceversa. O hay gente que a lo mejor ya no eran muy buenos, que digamos, pero lo tenían guardadito y se les dieron las condiciones y enseñaron el cobre, como dicen popularmente. Estamos viendo crímenes más violentos. Sin lugar a duda y sin lugar a duda es el tema más delicado del quehacer público y León no se lo va a poder sacudir, porque con el mando único mixto, la responsabilidad va a seguir siendo prioritariamente municipal. Depresente municipal. Bueno, y del ayuntamiento en general. Oye, este dream timpanista, y ahora sí con esto termino, que llegó a la alcaldía con un exgobernador, dos exgobernadores. Dos exgobernadores y dos exalcales. Ah, bien, pues bueno. Hay de dream teams a dream team, ¿no? No corren un gran riesgo si no dan exalto. En muchos deportes han formado dream teams y a la hora de ir a jugar no sale tan dream el team, ¿verdad? No puede perjudicar el partido eso. Mira, yo espero que el resultado final sea favorable. Veo de entrada muy buena intención de todo el equipo que se ha integrado, aunque ahora hay que pasar de buenas intenciones a resultados. Muchos exgos también. Sin lugar a duda los hay, sin lugar a duda los hay. Yo creo que todos los que hemos ocupado algún cargo público de importancia, luego tenemos ciertas características de diva, ¿verdad? Unos más, otros menos, ¿verdad? Sí, hasta los periodistas. Ricardo, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ti. Hay que seguir platicando, ¿no? Un placer, Arnoldo. Un saludo a todos. No te tardes tanto en regresar. Cuando nos inviten a Zona Franca, aquí estamos. Muchas gracias. Permanentemente invitado Ricardo Sheffield Padilla, exalcalde de León y diputado federal por el PAN. Y bueno, un abanico de temas amplios que había que conversar. Regresamos.